Y aquí nuestra presidenta, ciudadana presidenta constitucional de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Alejandra Cedeño. Te doy la palabra para que nos cuentes cómo estuvo el Congreso, cuáles son los planes. Si quieres hablas parada para que hables con mayor libertad. Adelante, Alejandra. Permiso para tomar un tapabocas, presidente. Adelante, Alejandra. Muy buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario y patriota de parte de todos los estudiantes de Educación Media del país. Muchísimas gracias por el espacio, por seguir creyendo en esta juventud, apostando y apoyándonos siempre. Lanzamos una encuesta a través del Sistema Patria en donde participaron más de 5.000 estudiantes. En la misma resaltamos todos los temas del pasaje estudiantil. Y es por ello, presidente, que le proponemos que el pasaje estudiantil sea a través del Sistema Patria. Que el subsidio le llegue directamente al transportista por el código QR y que desde primer año los estudiantes sean beneficiados con el mismo. Asimismo, presidente, hicimos nuestra mesa de trabajo de los 18 motores productivos del país. Vamos a ver qué respuesta tiene la vicepresidenta ejecutiva. Yo le encargué, ella tuvo las primeras reuniones de exploración con ustedes, para garantizarle a los estudiantes que la camionetica propuesta se pare, lo monte, le cobre de manera justa y no los maltraten. Es lo más importante, vicepresidenta ejecutiva, que se parece mucho a ti también, mire. Ella estudia quinto año también. Adelante. Muchas gracias, presidente, sobre todo por lo de quinto año. Bueno, estuvimos en efecto reunidos con los estudiantes. Estaba el ministro Hipólito, estaban los responsables de la plataforma Patria. Y allí ya acordamos un mecanismo, un mecanismo a través de la plataforma tecnológica Patria, donde el estudiante, una vez que se ejecute el pago electrónico, va a pagar su pasaje estudiantil y nosotros, a través de Patria, vamos a inmediatamente reembolsárselo. De tal manera que no va a haber excusa para que no monten a los estudiantes, no va a haber ningún tipo de pretexto para que los estudiantes disfruten su derecho al pasaje estudiantil, que además, usted bien sabe, fue producto de batallas donde compañeros jóvenes como ustedes ofrendaron su vida por la defensa de este derecho. Así que, todo está listo. La semana que viene podemos ya hacer un primer ejercicio en nueve estados del país y arrancar directamente en esos nueve estados. Bueno, Alejandra, la semana que viene los espero para un evento de activación de los primeros nueve estados. ¿De acuerdo? Alejandra, Presidenta, por favor. Nosotros, Presidente, también queremos la expansión de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, no solo en los liceos públicos, sino también en los liceos privados del país, que nosotros también nos apoderemos de esas instituciones. No solo en los liceos públicos, sino también en los liceos privados del país, que nosotros también nos apoderemos de esas instituciones. Que nosotros también nos apoderemos de esas instituciones. Y vamos a presentar un plan nacional de formación para que desde primer año nos iniciemos formando política e ideológicamente. Para que desde primer año nos iniciemos formando política e ideológicamente. Que sean nuestros voceros quienes desde primer año, desde la sección, desde el año, desde la institución, desde los municipios y de todos los estados del país, tengan una formación clara de qué es lo que sucede y qué es lo que ha sucedido en nuestro país. Tenemos un plan bastante amplio de todo esto que debemos presentarle, Presidente. Además queremos la producción de criptoactivos como sustento de nuestras instituciones educativas y de nuestra federación. Nadie sabía quién era yo, si era hembra o mujer. Gracias por ver el video.